Razones para estudiar ingeniería de sistemas Alta demanda laboral, los ingenieros de sistemas están siendo muy apetecidos por la industria hoy en día Diversidad de oportunidades, ya que hay muchos roles en los cuales se puede desempeñar un ingeniero de sistemas Muy buena remuneración en estos momentos en cualquier área en la que se desempeñe